¡Hola, hola, 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 Flor! El saludo de Deportividad, claro, porque viene el desafío de los viralazos. Una sección de la gente, ¿sabés por qué? Porque empezó como quien no quería la cosa. Y lo pidieron. Y nos llenan a mensajes, nos mandan videos, participan con nosotros. Había que hacerlo oficial y aquí estamos. Bueno, ¿tenés ganas de arrancar? Dale, hoy empiezo yo, entonces. Dale, dale, dale. Porque, bueno, yo les traigo, yo voy cambiando, ¿viste? Porque no uso siempre la misma táctica, porque después me acusan de que traigo bebés, de que traigo animalitos, que quiero causar ternura. En este caso, se le complicó al novio. Opa, ¿cómo está el historial? ¿Cómo está el historial? Se le complicó al novio. Cinco iguales, ¿no? Cinco iguales, vamos empatados. Sí, 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 ayer me robaste ahí un poquito, pero... Eligió Romy. Sí, bueno, pero... ¿Quién vota hoy, Dani? Eso tenemos que definir después quién vota también, ¿eh? Bueno, vamos con el primer viralazo. Una pareja donde el novio quiso hacer algo bueno, pero se le complicó un poquitito. A veces, ¿viste? Puede fallar, así lo dicen. Bueno, y acá lo vemos, ¿no? Quería grabar a su novia, pero... No. Terminó empapado. ¿Te animás a subirte a una montaña rosa así? No, nunca me subí en mi vida, jamás. Nunca. Para mí es desafiar al destino, ¿no? Sí, sí. Y ahí está. Esperemos que el celular sea prueba de agua, ¿no? Los gritos que pegó. Mirá. Gritó más, el que se mojó que es la que iba en la montaña rusa. No es malo, no es malo, pero ¿sabés qué advierto? ¿Qué? Que no pegó. Ya si no pega atrás, viste que los muchachos por lo general tiran para vos. Los muchachos tiran para vos, te festejan todo. No, tiran para el mejor. No, tiran para vos, soy visitante, pero... No, no, no. Así que me parece que voy con todas las de ganar con este video del perrito boxeador. Otra vez con el animalito, pero... Ah, bueno. No, no, no. ¿Ves? Yo quiero cambiar un poco para que no me acuses de que quiero ser sensible con lo que traigo. Vos me traes un perrito. Perrito boxeador. Ah, o sea, ya no sabés si hacer deportes, animales, ya... Esto mezcla, esto mezcla, esto mezcla, es un crossover, mirá. A ver. Venga. Bien, viene, flotó. Dale, no puede ser, chico. Mirá cómo le pega la bolsa. Qué lindo, qué lindo. Le voy a decir al Tano Ricci. Pero qué dura, dos segundos dura este video. Bueno, porque está activado. Está en luz. No vale. No vale, dos segundos. Le voy a decir al Tano Ricci que lo lleve el sábado en Ocau 9, como una atracción especial. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno, si es por la aclamación popular... Sí. Es un robo. El rizómetro no me estaría ayudando. No te ayudó el rizómetro. Ahora, el juez es Navarro. No sé. Bien. Es difícil. En una de esas le gustó el dolor de montaña rusa. Y la otra es más habitual, pero me hizo reír el perrito. Bien. Yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Bien. Bien jugado, ¿eh? 6-5 arriba. En un ratito quedé la revancha. Dale. ¡Vale!